¡Vamos para arriba ahora! Suzuki Mountain Bike Tour, ¿me acuerdo el pejado por acá? ¡Hermoso! Por ahí bajamos para la carrera del Suzuki Mountain Bike Tour Vamos a seguir subiendo La idea es tratar de unir el centro de esquí con el refugio y los cráteres del volcán Vamos a ver si se puede ¡Nice! ¡Uh! Una panorámica Por tanto, está tapado con nubes Aquí debería ser de izquierda ¡Uy! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien bajada siempre! ¡Concha! ¡Abaja y baja! ¡Pasamos ahí! ¡Concha! ¡Oh! ¡Salvada! ¡Abaja y baja! ¡Habla! ¡Esperante! ¡Nosotras! Guanta, guanta Siyan Guanta Scott 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 Guanta Scott